Esta es la primera parte de The New Mutants o Los Nuevos Mutantes. Fue escrito por Chris Claremont con arte de Bob McCloud. Entonces, aquí va. Los Nuevos Mutantes son un grupo de estudiantes de la escuela de Xavier para jóvenes dotados. Estos son Sam Guthrie, Roberto da Costa, Daniel Moonstar, Rain Sinclair y Sean Conman. Y todos ven como la maestra Stevie Hunter le lava el cabello a Sean. Rain dice que ella nunca tendrá el cabello bonito. Parece que nunca crece. Pero Roberto le besa la mano y le dice, el color de tu cabello es tan feroz como tu espíritu. Stevie le saca el cabello a Sean, pero ella no ve mejoras. Y de pronto en ese momento, Danny utiliza sus poderes. Crea una proyección y todos ven el pasado de Sean. Un pasado muy oscuro donde ella sufrió. Al acabar la proyección, Sean se lanza contra Danny y grita, ¡Monstruo! Sean, no. Y Danny dice, lo siento, no fue mi intención. Mentirosa, pensé que eras mi amiga, pero solo me humillaste. Stevie intenta apartar a Sean, pero Sean voltea y utiliza sus poderes en ella, controlando su mente. Pero en eso, Roberto intercede y le da una cachetada a Sean, liberando a Stevie. Sean está tan molesta que dice que si pudiera poseer a Danny lo haría y haría que arrancara su propio corazón, pero no puede. Sean abraza a Stevie y Stevie le dice a los demás que Sean necesita estar a solas por un momento. Roberto dice que Danny se veía muy mal. Irá a buscarla. Danny llega a la otra ala de la mansión donde están los X-Men y entra un cuarto. Y luego encuentra una puerta que la conducía al ático. Sube y hay varias plantas. Y como ve que muchas están casi secas, las comienza a regar. En eso, el Profesor X telepáticamente se comunica con los New Mutants. Les dice que se pongan sus trajes, pues su primera sesión de entrenamiento está por comenzar. Mientras tanto, Iliana Rasputina y la doctora Moira McTaggart van con la embajadora israelí en el Reino Unido. Dice que la doctora tiene buena reputación en el campo de genética mutante y tiene un hijo autista que necesita de su ayuda. Moira le dice que el Profesor Charles Xavier podrá hacerle de más ayuda, pero la embajadora no quiere que él se entere de nada, pues es el padre de su hijo. Mientras tanto, los nuevos mutantes están reunidos con el Profesor X. Y él dice, bienvenidos a la sala del peligro. Pero antes de empezar, les dice que no deberían ir a la parte de la mansión donde viven los X-Men. Y aunque no se lo dice directamente a Danny, sabe que lo dice solo por ella. Entonces el Profesor X les dice que usarán la sala de peligro para entrenar. La maestra Hunter se hará cargo de mantenerlos en buena condición física. Pero Roberto no está tan impresionado por el gimnasio. Dice que su padre tiene uno igual de bueno. Pero el profesor dice, ¿acaso el gimnasio de tu padre puede hacer esto? Y en eso una selva con un monstruo se materializa dentro de la sala de peligro. Y Sam pregunta, ¿qué pasó? Todo cambió. En eso el monstruo salta contra ellos y los nuevos mutantes se preparan para defenderse. Pero de pronto el monstruo desaparece. Y Roberto dice, fue un engaño, solo eran efectos especiales, como en las películas. Y el profesor dice que en parte sí fue eso. Hay elementos que son ilusiones, proyecciones holográficas, pero a la vez hay elementos que sí son verdaderos. Por lo tanto, cuando estén ahí adentro, no podrán tomar nada por sentado. Y Sam, cuyo alias es Cannonball, es el primero en entrar. Se concentra y crea una reacción termoquímica. Y se propulsa como un cohete, a gran velocidad. Pero en eso un bloque emerge y choca contra él. Se levanta y vuela sobre el bloque, pero un tubo en el techo comienza a succionarlo. No puede liberarse, se cansa y termina cayendo. La siguiente en entrar es Rain, cuyo alias es Wolfsbane, y está convertida en lobo. Pisa una trampa y comienza a caer, causando que se transforme en una mezcla de lobo y chica. Se sujeta a una superficie, pero esta se activa y la manda volando. Al caer, vuelve a su forma humana. Después entra Roberto, cuyo alias es Sunspot. Camina un poco y un robot se aparece. Y lo toma. Sunspot metaboliza la energía del sol y esto le da gran poder. Golpea al robot, pero queda atorado. Y de tanto usar su energía, se revierte a la normalidad. Los demás ven esto y se ríen, pero Danny tiene miedo de siquiera entrar a la sala del peligro. Después entra a Shan, cuyo alias es Karma. La sala de peligro se transformó a las calles de una ciudad. El profesor le dijo a los demás que fueran sus obstáculos. Por eso Cannonball se aparece y se dirige hacia ella. Pero ella controla la mente de Sam y hace que choque con Bobby. Pero en eso, Wolfsbane la atrapa. Y solo la lame. Pero con eso, Karma falló la prueba. Danny es la siguiente, pero tiene mucho miedo de entrar. Por lo tanto, se da la vuelta y comienza a correr. El terreno de la escuela abarca casi 5 kilómetros. Y en la parte este, es donde Rain encuentra a Danny. Se revierte a su forma humana y le pregunta a Danny que si se encuentra bien. Danny dice que sus poderes solo alejan a los que más quiere. Una vez se metió a la mente de su padre y sacó de ella una pesadilla. Vieron un oso parado sobre el cadáver de un caballo. Y luego el oso mató a un águila. Su padre era de la tribu del águila. Su madre de la del caballo. Y Danny dice, Rain, les mostré sus muertes. Pero Rain le dice que no fue su culpa. Y todos están ahí para aprender a usar sus poderes. Pero en eso escuchan el claxon del auto de Stevie. Rain va con ellos y se mete al auto. Roberto le dice que tenga cuidado, pues el auto es nuevo. Rain vuelve a su forma humana y dice que encontró a Danny. En el camino, Rain les explica que Danny quiere estar sola por un tiempo. Pero en eso, dos hombres en otro auto los ven y le informan a su superior que se dirigen al centro Salem. Y vemos que hablan con Henry Peter Guyridge, del Consejo Nacional de Seguridad. Y él les dice que vigilen de cerca a los niños. Más tarde, Danny vuelve a la mansión, a la sala de peligro. Quiere llevar a cabo su prueba sin que nadie la vea. Recuerda lo que hizo el profesor para activar la sala, pero está temblando del miedo. Aún así entra, pero de pronto brotan robots y comienzan a atacarla. Sus poderes solo funcionan contra seres vivos, pero aún así lo intenta. Ella se defiende y lo está haciendo bien. Y de pronto ve la salida. Salta y dice, lo logré, pasé la prueba. Pero de pronto es atacada por un rayo aturdidor. En la cabina de control está alguien y desactiva las medidas de seguridad. Y el cuarto es transformado a la selva de hace rato, con el mismo monstruo. Danny ya no se enfrenta a una mera ilusión. Es una realidad mortal. Esta historia continuará. Espero que esta historia les esté gustando y si es así, dejen su like y suscríbanse. Cualquier duda o comentario que tengan, déjenlo abajo. Antes de despedir, me voy a saludar a Brighton Samora, quien comentó en mi otro canal, As The Dark. Y como siempre, yo soy su amigo Larry The Squirrel y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces chau.